Más setas, e incluso más setas ¡Vamos! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Yo soy YoGob, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends sobre un Terragente Y en este caso vamos con un mazo continuo, creación propia Que nació en el último directo que estuvimos haciendo en Twitch Y la verdad que se trata de un mazo muy raro, con combinaciones muy curiosas Que viene pegando muy fuerte Y por supuesto, a disputar ese título de los mejores mazos del juego, ¿no? Los que serían los campeones pesados del meta Por lo que ya no me enrollo nada más ¡Vamos directamente con el mazo! ¡Go! Bueno, aquí lo tenemos gente, en este caso bautizado bajo el nombre de Maldito Timo Quería poner Maldito Timo Maldito, ¿vale? Dos veces maldito, pero al final hemos dejado ahí el icono de Burst, de Ráfagas Me parece bastante interesante, porque eran demasiados malditos Pero es que, ojito, ¿eh? Ojito Estuvimos dando bastante caña en el directo después de bastantes pruebas Hasta que al final, pues, nació nuestro querido hijito Que es esta versión que tenemos ahora mismo 6 campeones, 23 unidades, 17 hechizos Vamos a jugar bastante con la creación de cartas adicionales Y de hechizos adicionales Para poder aprovechar, sobre todo, ese vendedor ambulante que tenemos Para ir metiendo más hongos Y el pobre Timo, el pobre Timo, gente, que va a hacer lo que pueda Porque es una unidad muy pequeña El hecho de que no lo estemos viendo tanto en el meta Es porque podemos matar esto con cualquier cosa O sea, tú pasas andando muy rápido al lado de Timo y se muere, ¿vale? Uno de vida, prácticamente con todo lo que se está jugando islas Con todo lo que se está jugando aguas estancadas Va a ser muy difícil tenerlo en mesa Y así duplicar esos boletos, ¿no? Esos champiñones Pero vamos a intentarlo Las cartas que llevamos son parlamento Al final lo que vamos a buscar es Ir desgastando el nexo enemigo poco a poco Pinchacito a pinchacito Como si le fuésemos dando pequeños pellizquitos Con un alfiler, ¿no? Pues puntito de daño, puntito de daño Hasta que al final se muera con un poco de suerte, ¿vale? Llevamos dos parlamentos Nos sirve para rematar cualquier unidad de mesa Que hayamos dejado tocada O bien con un disparo místico O bien con un Kenyueva Y pues si conseguimos matar esa unidad A poder ser campeones molestos Encima hacemos un puntito de daño al nexo Haz del billar Normalmente no lo vamos a querer jugar como ronda 1 A mí, por lo menos, no me gusta jugar esto como iniciador Ya que está muy bien Para cuando la partida va llegando a una etapa más avanzada Tener ventaja en manos Sobre todo para que eso que robemos con fugaz Tengamos mana suficiente para jugarlo Porque si lo jugamos en un turno 1 y nos sale un coste 4 en la ronda 2 Nos lo comemos y perdemos la carta Nuestro turno 1 predilecto, gente Siempre que podamos, va a ser Teemo Y si no podemos jugar nada en la ronda 1 No pasa nada y guardamos mana para hechizos Ronda 2 Llevamos criaturas del coral Muy buena gente Por 2 Un 1-2 Nos sirve pues para ir bloqueando esos 1-1 de turno inicial Y además cuando lo invocamos Creamos un hechizo de coste 1 De una de las regiones que llevamos Por lo que si ponemos el filtro Podemos ver directamente lo que podemos generar en la mano ¿De acuerdo? Explorar las profundidades No nos sirve absolutamente de nada Pero es un hechizo de ráfaga Por lo tanto podemos combiarlo con los vendedores Y meter setas Si os dais cuenta Prácticamente todos estos hechizos de coste 1 Son ráfagas Y nos sirven para meter setas Parlamento nos vendría bien El que avisa a nuestro traidor Nos daría buena mano para jugar con Twisted Fate No, ese robo Y aquí tenemos otro ráfaga Y otro hechizo de coste bajo Pero que también nos sirve para meter mesa Por lo tanto cualquiera de estos hechizos Que creemos con criaturas del coral Va a ser más que bienvenido Porque a las malas siempre lo podemos descartar Con un escoge una carta ¿Vale? Que es esa ráfaga Que añadimos una carta de la mano al mazo Para en la próxima robar 3 con fuga Quitamos el filtro Y seguimos bajando Nuestro daño a la mesa Gente que llueva Y disparo místico Aunque como ya he comentado También podemos utilizarlo Para dar pequeños pellizquitos al nexo Y ayudar a ir bajando esa vida poco a poco ¿No? Tenemos ahí dos fuentes de daño muy buenas Investigador veterano Me encanta este bicho Cada vez lo estoy amando más ¿Vale? No lo vamos a jugar prácticamente nunca De ronda 2 También me gusta jugarlo Hacia el mid late de la partida Cuando tengamos bien hinchado de setas El mazo enemigo Ambos jugadores robamos una carta Nosotros rellenamos la mano Si tenemos a Twisted Fate Le damos ese puntito de mejora Y forzamos que el enemigo robe una carta Por lo tanto Una probabilidad más De que se lleve boletus O champiñones Que le hagan daño directo al nexo Por cierto Gente de Latinoamérica Ya sé que no os mola nada Que se llamen boletus Pero bueno Yo no le he puesto el nombre Es lo que ponen las cartas Escoge una carta que ya lo hemos visto Vendedor ambulante de boletus Como estaba mencionando Con esto vamos a combiar muchísimo Con el resto de hechizos Cuando lanzamos un hechizo Colocamos tres boletus venenosos En cartas aleatorias Del mazo enemigo Esto Más todos los hechizos Que vamos a ir jugando Más las propias cartas También de setas Que vamos a ir metiendo Más las propias cartas de hechizos Que va a generar criaturas del coral Más todas esas cartas Que vamos a robar con fugaz Y vamos a intentar jugar Lo más rápido posible Todo esto va a hacer Que los vendedores ambulantes Sean nuestra fuente principal De meter setas En el mazo enemigo Porque por ejemplo Si jugamos en nuestra ronda 4 Redor bobalicón Vale Nos creamos dos nubes de setas Cada vez que juguemos Una nube de setas de estas Metemos 5 Pero si tenemos un vendedor Metemos 8 Gente Si tuviésemos dos vendedores En la mesa Meteríamos 11 nubes de setas Simplemente por una ráfaga De coste 1 Y además nos queda una mesa Muy buena 4-3 Si os dais cuenta Tenemos mesa para todas las rondas Aunque como ya digo Hay unidades que lo ideal Es no jugarlas Siguiendo la curva clásica De maná Vale Tendríamos costes 1 Tendríamos costes 2 Tendríamos coste 3 El vendedor Y en coste 4 Tenemos bastantes cosas Para elegir Roedor que ya hemos visto Y luego tendríamos Twisted Fate Que es otra condición No de victoria Sino de control del juego Vale Si Timo nos va a dar Cierto control Sobre el daño Que va a recibir el adversario A medida que vaya robando del mazo Twisted Fate nos va a dar Cierto control De lo que vaya ocurriendo En la mesa Ya sabemos que tenemos que robar 8 cartas o más Para que se mejore Vale En el momento en que lo jugamos Tiramos una carta del destino Y luego una vez se ha mejorado Las primeras 3 veces Que nos ve jugar cartas En cada ronda Jugamos una carta del destino Por lo que va a ser difícil Pero si conseguimos Mejorarlo gente A medida que vayamos tirando Esos boletos De coste 1 Twisted Fate Va a ir aniquilando la mesa Vale Y me diréis Pero Twisted Fate Es muy frágil Timo también es muy frágil Llevas 2 campeones Que mueren con nada Bueno para eso llevamos Prepárate gente Que es una ráfaga Que si la robamos Cuesta 2 menos Llevamos varias cartas Para forzar esos robos Así que muchas veces Vamos a poder jugar esta carta Por coste 2 Lo cual va a ser buenísimo Hacemos que un aliado Pase a tener más 4 Más 4 En realidad lo que hace Es que el aliado Que nosotros queramos Pase a ser un 4-4 Vale Transformaríamos a nuestro amigo Twisted Fate En un 4-4 Ostia Twisted Fate como 4-4 Eh Ya le vemos con otros ojitos Y lo mismo con Timo Gente También podemos tener Nuestro Timo con ilusión Como un 4-4 Para que no muera tan rápido Por lo que ahí nos queda Esa posibilidad De jugar Timo En ronda 1 En ronda 2 Robar justamente El prepárate Y tener un Timo Que pegue de 4 En una ronda 2 Y ya no es tan fácil De tumbar Además junto a Twisted Fate Llevamos varias cartas Que nos dan mecánica de robo Como escoge una carta Que ya habíamos visto Como el propio investigador Que también hace que robemos cartas Dos copias de salvamento También es ráfaga Lo podemos jugar Para forzar Pues más creación De champiñones En el mazo enemigo Y sobre todo Para robar dos gente Cuando tengamos a Twisted Fate En mesa Impacto Static También podemos utilizarlo Para hacer un picotazo Más al nexo Un poquito más de daño O terminar de rematar Unidades que se hayan quedado Tocadas O bien por disparos O bien porque llueva Y aún así nos robamos Una carta ¿Vale? Así que también muy buena Y terminaríamos El coste 4 de la mesa ¿Vale? Las unidades que podemos jugar En la mesa de ronda 4 Que es lo más gordo Que llevamos Con Jor del estafador ¿Por qué? Porque también sigue la mecánica Del resto de mazo Metemos mesa Tenemos un 3-3 Creamos un disparo De advertencia Por lo tanto Tenemos una carta más Que hace otro poquito De daño al nexo Y encima también Si la jugamos con el vendedor En mesa Metemos más boletos Gente Además Si se activa alianza Que la vamos a activar Un 50% de las veces Porque llevamos 50-50 De cada región Robamos una carta Del mazo del rival Que no sea un campeón Por lo tanto Pues bueno Le damos un poquito más De factor variedad Al mazo Y además también Es otra fuente ¿No? De robo Para mejorar ese twisted fate Y por último Llevamos día de progreso Porque sí que es cierto Que llegada A un punto de la partida Si ya hemos jugado Los escoge una carta Que nos dan cartas Con fugaces Y nos pueden dar Rondas muy fuertes Pero aún así Llegado a ese punto Puede haber rondas Donde tengamos una mano Bastante escasa Llegado a ese punto Sería el momento adecuado De jugar día de progreso Llevamos solamente una copia No queremos que se nos llene La mano con esto Y robaríamos 3 Y después reducimos El coste en 1 Es ráfaga Es un hechizo Por lo tanto Tiene también sinergia Con vendedor avulante Nos podemos llenar La mano de cosas También nos sirve Para el conteo De robo de twisted fate Y esto sería todo el mazo Gente La verdad que Tengo ya muchas ganas De ir a unas clasificatorias Con él Así que vamos a darle Go Mazo de Timo Vamos allá gente A ver que podemos hacer Con Timo Y sus champis Sus moorrom Sus setas Y twisted fate Tenemos también Esa condición de juego La verdad que Una combinación Que Iba a decir Que no he visto nunca Creo que no he visto nunca Al menos Creo que no he visto nunca Y si la he visto Habrá sido una vez O sea Vamos a ver Que tal va El mazo Creación en el directo Que hicimos el otro día En Twitch A ver Lo más ideal Tenemos Zed Nos vamos a dejar El disparo místico Eso sí As del billar Podríamos meter mesa Para tener algo de block Y seguramente Va a ser un mazo De ilusivos Por lo que vamos a tener Muy complicado Pegar con Timo No La única carta Que tenemos De coste elevado Nos la hemos pillado Vale Metemos Timo Directamente Porque como ya digo Va a ser muy complicado Pegar con él Así que al menos Tenemos aquí un ataque Cinco setas Al menos han entrado Duo Green Glaze Y ahora vamos a meter esto Gente Que nos quitamos Mucha molestia De la mesa Y si en la próxima Nos baja un Zed Metemos un disparo místico Vale Un puntito Asesina 3-3 No la podemos tupar Porque ha venido Bufada por el pollete Vale Pasamos Zampamos 3 Me lo puedo tumbar No sé No sé No sé Podríamos esperar A robar La que hace 4-4 A Timo Pero igual No viene nunca De momento Vamos a meter Roedor Que nos sirve Para pegar A ver si le metemos Algo de presión Vale Un pollete Obviamente La 3-3 No va a bloquear No creo Tío A pegar solo con esto Si que si hubiese bloqueado La 3-3 A nuestro 3-3 Y no tiene nada Para bufarla Que probablemente tuviese Para bufar la vida Nos quitamos Su fuente de daño Vale Eso era más que evidente Nos quitamos Su fuente de daño Pero nos quitamos También nosotros Nuestro combo Wow Wow Vale Ahí tenemos el block Menos mal Que no he sacrificado A Timo Porque podríamos Haber tumbado La 3-3 Vale Antes de nada Esto Nos quitamos De problemas mayores Bien No tiene elixir Otra asesina Otro robo Qué pena No tener nada Para tumbar Esa asesina Pasamos Vamos a hacer Vamos a hacer ahí Ese 4-4 Más setas E incluso Más setas Vale Block Y qué pena Y qué pena Esto tío Qué pena Este elusivo Porque ya Podríamos empezar A hacer algo De champs Bueno Vale Se roban Dos champs Realmente Con Timo No puedo hacer Nada Podríamos jugar Fugaces En la próxima Es que Día de progreso Veo difícil Vamos a meter De momento As de billar Por si nos pega Por abajo Como suelo decir Yo no Cuando son unidades Que no son elusivo Por abajo Vaya Vamos a tener Que buscar Carta Ya tenemos Ahí una fugaz Necesitamos A Timo Para bloquear Vale Son 24 champis Nos va a venir Una con fugaz Vamos a guardar Mana Vamos a guardar Mana Y vamos a pegar Con el 4-2 Que en teoría Bueno Lo guardamos Para Zed Yo creo que en teoría Si nos baja Zed Esto es 3-1 Tenemos que sacrificar Ahí a Timo Nos entrarían Dos Vamos a dejar Así en principio Eso si que nos puede llegar A fastidiar un poco más 24 champiñones solo Mucho elusivo Gente O sea Probablemente Uno de los mazos Que más counter Nos pueda hacer El pireo Full elusivo Un counter Tenemos que bloquear Ahí Podríamos hacer 4-4 esto Pero Quitar el Kinkou Pero Zamparíamos un huevo Si Lo tenemos en menos 1 Y esto lo tenemos Lo tenemos fugaz Lo tenemos que gastar Vamos a meterle Champiñones Vamos a tirar esto Y nos vamos a pilar 3 fugaces Para la próxima Y nos vamos a quitar esta Metemos esto al mazo Vale Son 28 champiñones En 26 cartas Lo tenemos Muy complicado Se roba una Y podemos hacer Que se robe otra Twisted Fate Prepárate Ningún champiñón Ha pillado Wow 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 Vale Primero de todo Vamos a tirar daño Vamos a ver Si pudiésemos Limpiar la mesa Un elixir Bien Y Otro elixir Vale Ya no podemos limpiar Mesa Eh Nos podemos quitar Dos unidades Pero este no Vale Vamos a perder Vamos a perder esto Y esto Prepárate Vamos a pegar Con todo Porque tenemos Siete Podemos jugar Static Y podemos jugar Prepárate A ver si matamos Alguna de los Elusivos Vale Mataríamos Todos los Elusivos Salvo esto ¿Cuántos champiñones? 31 Nos vamos a robar Una Vamos a dejar Esto a un punto Nos quitamos Esto Y ya no podemos Rascar nada más Osea Contra un mazo Super counter Nuestro Si robamos Una chispa Ah Se ha hinchado Acer Toma champiñones Que pena No tener ahora El puntito de maná Tenemos para bloquear Uno de los Zed El otro no nos mata Y tenemos para matar El imperio Hostia Tenemos para matar Los dos A ver si baja Algo Vale Pega directamente Pues vamos a bloquear Aquí Si ha pillado Otra carta De buffar La vida Me parecería Increíble Como estamos Rascando Tiene una carta No me interesa Nada Que lo pueda Volver a jugar Que luego Ya no lo vamos A poder matar Counter a eso Se queda sin mano Nos quitamos De problemas Le dejamos Sin mesa Y ahora depende Totalmente De lo que vaya Robando Champiñón De momento Voy a meter Esto Vale Coste bajo Esto nos da Mana Vale Vale Vamos a intentar Pegar Todo lo que pueda Con esto Le puedo dar Mesa Podría ser Una liada Pero también Le haríamos Robar Y teniendo Tantos champiñones Invocamos Un adepto A ver Cual se viene Que también Es importante Vale Le hacemos Robar Es otra Probabilidad De que me Meta otra Uniazco En elusivo Venga A ver Si le hacemos Daño Con las setas Va Nada Nada Ha robado Y nada Wow Que está pasando Venga Cuatro setas Cuatro setas En 22 cartas Que tiene 33 Por dios Venga Cuatro Vamos Dios Pero que está pasando Que mala suerte Estoy teniendo Se rindió Se rindió Hemos ganado Esta partida Con Timo Contra Elusivos Todopoderosos Que dice Loco GG Vamos a por otra Rápidamente Gente Antes de que Pase Este momentazo Madre mía Madre mía Estaba imposible La partida Muchísimos elusivos Por todos lados Sejuani Miss Fortune Que raro Gente Alguien se está Encontrando Este mazo En ladder Lleva ahí Twisted Fate También añadido Nosotros también Tenemos Twisted Fate Vamos a dejar a Timo Por supuesto Podríamos jugar Con esta mano Perfectamente Creo que vamos a quedar Esta mano Ronda 2 No jugamos nada Aunque tenemos Buenas Ronda 2 Vamos a quitar Vamos a quitar Static Queremos el disparo Dos vendedores Vale Y vuelve El Static Va a ser complicado Es que gente Está muy complicado Jugar con éxito A Timo Está muy complicado Porque hay muchísimo daño Y el pobre Timo Es uno Uno Entonces Si ya era difícil antes Voy a tener que beber agua Que me estoy muriendo Si ya era difícil antes Gente Ay Ahora con la llegada De aguas estancadas El pobre lo tiene complicado Y encima Luego nos encontramos Mazos con contendiente Y con elusivos Pues todo eso Sumado Hace que El único mazo Así viable Que se ha estado viendo En ladder Con Timo Es el de Sejuani Porque llevamos Los infladores De Freljord Y luego Este engendro Que he creado Pues vamos a zampar Por ahí bastante Pone ese 4 o 2 Que ha salido Bufado Que asquete Vamos a jugar De momento Un vendedor A ver Que nos mete También a la mesa 5 para el pecho Que dolor Vendedor Solo 5 champiñones Vale Carme 0-3-3 Nice Y aquí ya A ver si pasamos Mano super agresiva Y aunque llueva Se nos va Timo Si es que Es lo que comento gente Es muy Muy difícil Que sobreviva el pobre Ok Dos puntitos De setas Si hacemos dos de daño A esto Solo se va a comer uno Que asquerosito Vamos a hacer Uno de daño A todo Para poder pegar Con Twisted Fate O metemos el Yordle Para suicidarlo Luego Es que Twisted Fate Va a estar muy complicado Que hagamos nada Yordle Twisted Fate Deberíamos de ir Limpiando su mesa Vamos a meter esto Venga va A ver si activa alianza Robamos No No ha habido suerte Frack Frack Vale Podríamos haber metido Más boletos ahora Pero Es que tienen muy pocos Tienen muy pocos Vulve Timo Pero ya digo Que es súper complicado De jugarlo Otra invasora Madre mía Vamos a meter Otro vendedor Nos quedamos A tres de vida Ahí Vamos a meter Un poco de boletos Podemos quitar Al pollo Nos seguiríamos Quedando súper tocados Vamos a tener Que palmar Uno De nuestros Boletos Y vamos a tener Que quitar esto También Que si no Nos quedamos Muy tocados Vamos a ir así Muchísima mesa Muchísima mesa Qué raro Que no tenga Infladores Venga Un poco de Champiñones Boletos Comemos El puntito Del pollo Metemos Timo Que al menos Ya no le mata Un que llueva O un parlamento Y voy a meter El aservillar Punto uno Por tener mesa Y punto dos Por tener mano Vale Día del progreso Que va a venir Con fugaz Y no la podemos Jugar Así que yo creo Que la vamos A meter Al mazo Vale Por dos Los champiñones Ya son 30 Tampoco es una burrada Ya digo que lo tenemos Muy difícil Para jugar Con Timo En este meta Pero bueno Estamos intentando Vale El 3-3 El 3-3 Nos lo van A tumbar Vamos a meter Dos de año A Twisted Fate Para que la podamos Tumbar Con el Impacto Static Que llueva Vale E imagino Que otro más Ya habrá tirado Los 3 A ver si no le diese A Timo Tío Le puede dar A esto Y al Jordel Y al Nexo En realidad Dos puntitos Con champiñones No le des A Timo Oh Oh Que buenísimo Vale Pues antes De que pegue Gente Vamos a tirar Ahí Ahí Quitamos ahí De que haga El puntito Al Nexo Vale Vamos a meter Esto Que nos da Mano Se Juan Y 4-5 Ahí viene A Portimo A Portimo Y nos va a entrar Daño del bueno Nos van a entrar 5 Vale Metemos más Boletus Se Poletimo Va a palmar 39 Muchos Tendría que robar No ha pasado En la partida Anterior Ya nos quedamos Además Sin opciones Para Meter más Boletus Así que Estos son los Que han entrado Ya digo que es Muy difícil Hemos conseguido Meter un paquete Interesante Pero Criatura El Coral Vamos 4 Primero Vamos a meter Esto Realmente No podemos pegar Aquí Y hacer daño De ninguna manera Un puntito Un puntito más Un puntito más Eh Parlamento Se Juan Y nos va a ganar ¿Vale? Con el Aurumar En la próxima Vamos a robar Una más Antes de jugar Nada Y él también A ver si le hacemos Buen daño Con las setas Tío Vamos Solo uno Fuck Miss Fortune Por favor Yo te invoco Setas Más daño Please Venga Nada tío Ni uno Ni uno Ni una seta Se ha venido Si pegamos Con todo Podemos rascar Un puntito de daño Eh Tener que pegar Con todo Imagino Que entrará El 1-2 La 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 Va a tener Otra fuente De daño Directo Hostia Se Juan Y para bloquear Eso Flipas Deja que entre Intrish Vamos a ver Que lo está Pensando Nos tenemos Que llevar A Miss Fortune Ahora Por supuesto Nos la podríamos Llevar Directamente Con el disparo Para salvar A Twisted Fate Pero Twisted Fate Eh Lo siento Bro Vamos a intentar Matarla Hacemos un puntito Más Y tendríamos Que hacer Un poquito Con los champiñones A ver si no tiene Ningún inflador Un poquito Con Con los champiñones Más el disparo Por favor Que no tenga Inflador Venga Ya solo queda El último paso Lo que estoy sufriendo Champiñones Por favor Champiñones Por favor Champiñones Los que no han salido Antes Venga Dale Uno más Uno más Oh Que me va a matar Que me va a matar Esto Vamos Vamos No Que es eso Un salvamento Oh Oh Tómate Champiñones Hostia Al mazo Tiene ese loco Pero que partidazas Han salido Madre mía GG Buenardo Buenardo El mazo Gente Timo Competitivo Al ladder Ha ocurrido Un error Inesperado Trataremos de volver A conectar ¿Cuál ha sido el error? Que Timo ha roto el meta En serio gente Que mierda se ha pasado Bueno Ya estamos de vuelta gente Y creo que esto es una señal divina Para terminar el vídeo Aquí Me voy súper contento Con el mazo Que estuvimos creando El otro día en Twitch ¿Vale? Tuvimos que hacerle varios ajustes Al principio Pues inicié con más unidades 1-1 Con Timo de Solero Estuvimos también probando Con Matarife Al final incluimos Twisted Fate Teníamos montones de opciones De campeones Para incluir Pero decidimos Un Twisted Fate Para darnos algo de control En mesa Y porque es muy raro De encontrar las combinaciones Que tenemos en este mazo Tanto de cartas Como de campeones Y la verdad Que ha dado muy buen resultado Si tenemos en cuenta Las dos partidas del vídeo Más las 7-8 Que jugamos el otro día En el directo de Twitch Para el que no lo sepa gente Yo con 3y Barra baja tv Ahí podéis encontrarme streameando No es coña Pero le doy De nota media A este mazo Un 8 sobre 10 O sea Me ha sorprendido muchísimo Estamos siempre Jugando al límite Pero es que me encanta Todas las partidas Son exactamente igual Sufriendo muchísimo Al límite Y cuando parece que no Rasca traprasca Nos llevamos la victoria Así que espero como siempre Que os haya gustado el vídeo Si es así No olviden dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Cualquier cosita aquí abajo Como siempre en comentarios Al igual que me pedisteis Mazo de Gunplan Lo subimos Mazo con Lee Sin Lo tuvimos Y ahora le tocaba el turno A Timo También uno de los campeones Más pedidos Aquí lo tenéis gente Para vuestro uso Y disfrute Por lo demás Estaremos streameando Los días que toque En Twitch Yugo con 3Y Barra baja TV Y también estáis invitados A seguirme en mi Twitter ArrobaYugoGames Con 3Y Dicho todo esto gente Me despido Muy contento Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!